Géraldine Bazán parece que ya no oculta a su nuevo galán, el empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien lleva más de nueve meses de relación. Oigan chicos, aquí quiero quebramos debate y quiero escuchar la voz de nuestro quinto conductor y la voz del pueblo. Aquí se aplica, los tiempos de dos son perfectos. ¿Quién se imaginaba que aquella mujer que lloró por las esquinas, que aquella mujer no comía, que aquella mujer se sentía traicionada, que aquella mujer se sentía herida, que aquella mujer se sentía engañada hoy y la vida le sonríe? Y tener un hombre millonario que la pasea en aviones privados, que le da su lugar, que le hace prestigiosos regalos, que le celebra, ya quisiera Yolanda que le celebre algún día así su cumpleaños. Yo siempre he tenido que, aunque nuestro señor productor gastó allá en casa, güey, ¿se acuerdan chicos? Yo justo, Yolanda no digas, porque te van a salir aquí, te van a salir ya sabes quién, y te van a decir todo lo que has gastado. Oye, pero yo necesito un novio, o yo necesito un hombre que me lleve en avión privado, que me regale esas rosas tan carísimas. Como señorita directora, póngame la fotografía, miren chicos, vean estos regalos, vean este avión, vean estas flores. Miren, el tipo está galán, el tipo no tendrá el, ¿cómo se dice? El camecho de Gabriel Soto, pero dicen que ahí hay cash, ahí hay cash, muchachos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero escuchan muy bien la información. Ahí va ella en el avión privado del hombre, qué padre. Pero, ¿cuál es la información, señor productor? Suelte, se comió de media. Claro que sí, Geraldine Bazán en Cancún, junto a sus dos hijas y su novio, el empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien ya lleva más de nueve meses de relación, y la actriz ya no lo ocultó más. Hace unas horas, a través de sus historias de Instagram, Geraldine compartió que continúa celebrando su cumpleaños. Ajá, ¿qué más? Y aunque el fin de semana lo hizo a lo grande, la guapa rubia destacó lo siguiente. Ok, festejaré todo el año. Oye, mi querido Pierre, ¿es llenar un vacío? Geraldine Bazán sigue queriendo a Gabriel Soto, o en realidad se enamoró de este tipo, porque hasta sí, hasta yo me enamoro, hello. Pues la verdad es que, pues amor sí puede ser que se le comience a dar, pero ella, como dicen, es un corazón partido entre dos tiros, ¿no? Entonces aquí mira el cash, mira que, pues es el tipo así, como dicen, la atracción, todo puede andar, y pues de momento ella como lo está viviendo, ¿no? Está entrando en una nueva etapa, y yo siento de que por ahí están viendo los tiros, entonces ella está, ahora sí ya lo está haciendo público, poco a poco va a ir dando, y pues a lo mejor con el tiempo sí acaba de olvidar a Gabriel Soto. Así es, queremos escuchar la voz de nuestro quinto conductorcito, y tú como mujer, ¿la cartera enamora o no enamora la cartera? Enamoran los aviones privados, enamoran los diamantes, enamoran esos viajes a Cancún en avión privado, ay, yo sí me enamoro. Pues dicen por ahí que es mejor llorar en Dubai que llorar en tu carro en la bomber, ¿no? Pero no, a todo esto te voy a decir algo, a mí me da muchísimo gusto por Geraldine, porque sufrió tanto y le dio tanto a Gabriel Soto que me parece que la traten como una reina, y yo creo que más allá de ver el hecho de que están gastando millones de dólares en ella, es el detalle, mira, quiero celebrar tu cumpleaños a lo grande, vamos a incluir a tus hijas, vamos a irnos a celebrar tu vida, entonces después de venir en una relación en la que honestamente Gabriel Soto ya no la apreciaba, porque la dejó por Irina, pero ¿cuántas otras mujeres no vieron durante el tiempo que ellos estuvieron juntos? Entonces aquí regresamos también un poquito a lo que decíamos de Chente con su esposa, ella a este punto ya no le conviene dejar a Vicente Fernández, pero Geraldine se salvó de algo, de un hombre que no la valoraba y ahora está siendo valorada como se lo merece por alguien más, tal vez no les dure mucho, tal vez les dure toda la vida, pero lo que no se lo quita nadie. Chicos, chicos, por ahí Suki me está hablando, dice, I need more promotion, more promotion para entrar. Chuki Internacional, visionario. No, visionario. Chuki, no empiecen, ahorita más adelante viene Chuki Internacional a contarnos qué es lo que está pasando con su esposa actual, la dama de hierro Marisela Citlalino, no sé si te enteraste ahí en Guatemala de este tremendo escándalo, pero Chuki se está separando y se está divorciando de Marisela, según ellos. Aquí lo vamos a poner todo al descubierto, pero mira mi querido Pierre, a Geraldine le chupó las medias lo que dijo Irina Baeva, esa hipócrita que estaba llorando ahí y... pero al señor productor le encanta Irina Baeva, ¿por qué? ¿Por caliente o por qué, señor productor? Será... ¡Hable! Le darán parecido. ¿Por qué, Ruth? Oye, pero las mexicanas son también hermosas, sobre todo cuando tienen ese mix de Guatemala, Estados Unidos y Guadalajara, son muy hermosas también. ¿Qué pensó Geraldine Bazal de lo que dijo, esas lágrimas de cocodrilo? Yo creo que a mí le importó, la verdad, ahí no le ha dado ni la importancia, sinceramente, ella ha seguido y mira, y claramente ella está demostrando realmente lo que está disfrutando el momento y lo demás, como que le valió, pues ahí los quesos, que siguiera su camino, ¿no? Así es, ella dice, porque por ejemplo Jordi Rosado, váyanse al YouTube de Jordi Rosado a ver la entrevista a Citlal, y él le hizo una pregunta muy inteligente, le dijo, en tu momento tú te preguntaste del daño que le estabas haciendo a Geraldine, y dijo, sí, yo quise hablar con ella, pero me enamoré, es que aquí no es lo malo que se haya enamorado, aquí siempre hemos hablado y hemos debatido la forma como hacen las cosas, esas mujeres que han... O sea, yo me enamoro, no sé, yo veo a veces personas y me enamoro, pero hay que respetar, algo que se llama respeto, eso no, porque si existe el respeto y como dice ella, ay, es que yo no sabía que era un hombre casado, ¿cómo no vas a saberme? Que trepes y... Gabriel Soto es súper famosísimo. Te juro que ahí fue donde falló Irina, porque tuvo la oportunidad honestamente de limpiarse muy bien, pero simplemente se embarró más, porque decir, no sabía que estaba casado, mi vida, todos habíamos estado casado, salen en los medios con problemas cada rato, luego decir, oh, es que yo quería hablar con ella, ¿para qué? O sea, ¿qué era lo que tú tenías que decirle? Oye, discúlpeme, me enamoré de tu esposo y ahora te lo quito, gracias. No, si se hubieran esperado el tiempo adecuado, si no se hubieran coqueteado, si Irina no le hubiera mandado indirectas por las redes sociales a Geraldine, le queríamos dar ese cuento, pero ¿cómo después de todo lo que viene a decir y a ponerse como víctima? Es que yo entiendo lo que sufrió y quise hablar con ella, no sé qué le, o sea, en su mente, ¿qué le podría decir a Geraldine? No sé. Para escuchar lo que estaba ocurriendo. No sé si mi querido Pierre, si la le hicieron a poner a desquitar. Por ahí, hay varios comentarios de las personas, por ejemplo, Mayra dice, ¿quiere hablar? Sí, nada más quería decir que si se iban a poner a comadrear, ay, fíjate que el camello se mueve así y yo me subo así en el camello y el camello es así y el camello cabeza. Te recomiendo esto, si iban a hablar de camello o le iba a enseñar Irina Baeva cómo bajarse al agua y cómo atragantarse con ese camello. Ah, yo no sé, pueblo, vamos, señor productor, suéltese con hilo de bebé. Cuidado, Macheli, chorizo argentino, vamos. Por ahí dice, me da gusto porque la gente ya sea feliz y hay unos comentarios para ti, Ángel, con respecto a lo que dijiste, dicen, Mayra Meraz, le va a salir novio rico a Ángel. Ojalá. Y Solanda ya empeñó el anillo. Estoy harto de besar sapos y Tlalifier, estoy harto de besar sapos, necesito un príncipe. Belma, Belma te dice, venga Solanda para acá a New York y le celebramos su cumpleaños. Pero de verdad, no me den Coco Watch, no me den Coco Watch, yo voy, yo voy, yo voy, vamos. Vamos a hacer el programa desde allá, chicos, vámonos a New York a hacer el programa porque tenemos que ir cuando pongamos nuestro espectacular en Times Square, ya lo estoy negociando, conmigo no se metan, ahí va, nos tomamos la foto allá, pero mi querido Pierre, ¿será feliz? ¿No será feliz? ¿Qué va a pasar con Geraldine? Yo la verdad le deseo todo lo mejor, está súper guapísima, se ve radiante y la verdad que dicen que no hay mal que por bien no venga. Pues la verdad es que yo pienso de que sí, o sea, Geraldine se está dando una gran oportunidad y esperemos de que ahora sí le salgan bien las cosas porque ya, como bien decimos, ya sufrió, ya pasó el tema, ya, o sea, ya sufrió una infidelidad, entonces esperemos de que esta oportunidad que se está dando y claramente la está, porque la siento que no está tampoco tan así al 100% segura, pero pues esperemos de que ya agarre la confianza y pues todo salga de la mejor forma, ¿no? Así es, ojalá que sí, la verdad chicos, pero...